Estos son jugadores que le gustan a Gallardo. Son jugadores que están en carpeta. Budiño, Leguizamón, Soldano y San Pedri. Salvo San Pedri. El resto son proyectos. Pará, pará, pará. ¿Balas del Fogueo por qué? ¿Porque no son ciertos o por qué...? No, Budiño es un buen proyecto. Ojo que sí, hace un año y medio, aparecía Alario ahí, todo eso, así de Bala del Fogueo. Alguna vez apareció. Hay que verlos antes. Hay que verlos antes. Entonces, ¿sabes qué marca esto? Que no, a ver, creo que el Negro va en Bala del Fogueo en cuanto a la presentación de refuerzos, si querés. La semana pasada me quiero ver si hicieron los refuerzos. Salvo San Pedri, salvo San Pedri, serían hallazgos de Gallardo, me parece. Igual cuidado, igual cuidado. Igual cuidado, porque otra vez cuando Boca le fue mal un fin de semana que perdió con River, en la semana se habló de lo que traía a Paolo Guerrero. No, que no sea lo mismo. No, que no sea lo mismo. Empezamos a hablar de refuerzos de River, cuando River pierde. No, no es lo mismo. Déjame decir algo, le quiero decir algo al Kai. Nada es lo mismo cuando hablaba de Boca y de River. Igual no contesté, dije Bala del Fogueo, me hace quedar mal. Y no puedo contestar. No, dije Bala del Fogueo, chavo, lo dije antes. Le quiero contestar a Kai, que siempre Kai dice, hablen antes, hablen antes. Mucho antes de que jugara River, incluso, no sé si con Boca, pero con central seguro, dijimos aquí que River no tenía un plantel largo. Cassini, me acuerdo como si fuera hoy, me dijo, dale esos jugadores a Servicio de Junín, a ver si no lo quiere. ¿Yo? Y la verdad, si dijiste exactamente eso. Pero no le poníamos tanto énfasis con Cármenos. Ahora que perdió con Independiente, entonces se cayó y Boca subió. No, 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 si le das eso.